Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. ¡Estúpido! ¡Cabeza de membrillo! ¡Tonto! ¡Gato sucio y asqueroso! ¡Pero asqueroso pulgoso! ¡Eres un mamonazo! ¡Te voy a golpear sin parar! ¡Te voy a golpear! ¡Que voy a dar un cachete que nunca vas a poder parar! ¡Te voy a matar! ¡Te odio Tom! ¡Te odio! ¡Te mataré! ¡Chicos, chicos! ¡Dajen de pelearse! ¡No es bueno dejar lo que están dando toda la gente! ¡Muy buenas a todos! ¡Soy Cat Gameplay, ser lindo gatito! Y estamos aquí en un nuevo capítulo de la casa de Maitaki ToonFence. Y chicos, estamos en la historia de la pelea de Ben y Tom. Dos enemigos que al final acabaron siendo amigos. Y todo comenzó en estas disputas, chicos. ¡Vemos como Tom y Ben se pelean constantemente! ¡Están siempre peleados! ¡Se llevaban fatal! ¡Y todo comenzó aquí, chicos! ¡Todo tiene un inicio! ¡Ton y Ben presentaban los informativos! ¡Aquí podéis ver como lo presentaban! ¡Y se llevaban fatal! ¡Se pegaban, chicos! ¡Todo el tiempo estaban peleándose! ¡Y tenían que ir a publicidad con dificultades técnicas! ¡Se ponían chinchetas en el asiento! ¡Era tremendo lo que pasaba en el informativo! ¡Ben disparaba a Tom con una pistola! ¡Y se empezaban a pelear! ¡Se empezaban a pelear sin parar! ¡Y ahí siguen peleándose, chicos! ¡Y ahí seguirá la historia! ¡Ton y Ben no paran de enfadarse! ¡Siempre están peleados! ¡Pero en el fondo se quieren, chicos! ¡Muy en el fondo se quieren! ¡Es una historia que tiene más fondo que esto! ¡Y seguirán peleados siempre, chicos! ¡Pero son enemigos! ¡Pero a la vez también amigos! ¡Dicen siempre que los amores reñidos son los más queridos! ¡Y esto es lo que pasa con Ben y Tom! ¡Siempre estarán peleados! ¡Pero en el fondo se aprecian, chicos! ¡Y ahora vamos con las tareas de la casa! ¡Vamos a hacer estas tareas, chicos! ¡Estamos en el huerto! ¡Parece que me están creciendo unas lechugas! ¡Ah! ¡Ahí están Beca y Ángela! ¡Vamos a hacer los viajes diarios, chicos! ¡Hoy tengo dos viajes! ¡Vamos a ir a la zona de puzzles! ¡A ver si tenemos suerte! ¡A ver qué me toca! ¡Inyecciones! ¡Que me van a venir bastante bien! ¡Seguramente alguien coge una gripe! ¡Así que me vienen bien las inyecciones! ¡Semillas! ¡No está mal! ¡Y unas buenas monedas! ¡Vamos a la zona de pintura, chicos! ¡A ver qué me toca ahora! ¡Manzanas! ¡Y pimiento! ¡También hemos tenido queso! ¡Y unas moneditas, chicos! ¡Solo tenemos doscientas monedas! ¡Ya sabéis que me lo han gastado todos! ¡Todo el dinero lo hemos gastado en completar el álbum de Clomos! ¡Vaya! ¡Ben está cansado! ¡Claro! ¡Has estado peleando todo el tiempo con Tom! ¡Y eso qué pasa! ¡No se puede estar peleando, chicos! ¡Tenemos que hacer la paz! ¡Vamos a la mesa! ¡Vamos a hacer unos batidos! ¡Tú también, Tom! ¡Claro! ¡Y también está muy enfadado! ¡Ah! ¡Se ha puesto alejado de Ben! ¡No se quieren ni ver! ¡Están completamente enfadados! ¡Vamos a ver, chicos! ¡¿Qué comemos hoy?! ¡Pues unos pimientos! ¡Vamos a comer unos pimientos, chicos! ¡Vamos, Ginger! ¡No! ¡Va a explotar el fuego! ¡Ese pimiento está demasiado picante! ¡Vamos a poner la fruta mágica con el caldito! ¡Y se lo damos a Beca! ¡No! ¡Beca se ha vuelto verde! ¡Se ha vuelto un monstruo verde! ¡Malas señales, chicos! ¡Beca está envenenada! ¡No lo ha asentado! ¡No lo ha venido esa mezcla! ¡Vamos a poner la galleta con la fruta mágica! ¡Y se lo damos a Hank! ¡Ah! ¡A Hank! ¡No! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Han se está tirando pedos! ¡Han se está tirando pedos, chicos! ¡Lo ha asentado muy mal esta mezcla! ¡Vamos a darle esto a Beca con una cebolla! ¡Tampoco lo ha asentado bien! ¡Se ha envenenada! ¡Y Ginger, como veis, está totalmente lleno! ¡No puede comer más! ¡Dios mío! ¡Las asentosidades son tremendas! ¡Vaya, ha dado una magdalena a todos, chicos! ¡Vaya, Hank! ¡La magdalena te ha gustado! ¡Pues está un poco picante! ¡No! ¡Todos están cansados! ¡Fijaos en Hank! ¡No para de tirarse pedos! ¡No para de tirarse pedos! ¡Fijaos! ¡Tiene ventosidades, Hank! ¡Le ha asentado muy mal todo! ¡Y Beca también tiene que ir al baño! ¡Vamos, Hank! ¡Hay que ir a la cama! ¡Y tú también, Ginger! ¡Beca! ¡Tú tienes que ir al baño! ¡Que no te aguantas! ¡Tienes que ir al baño, Beca! ¡A tus necesidades! ¡Y ahora sí! ¡Ya puedes ir a la cama! ¡Y hasta aquí, chicos! ¡Este ha sido el día 281! ¡Hemos visto la historia de Tony y Ben! ¡Dos amigos! ¡Que al final fueron enemigos! ¡Eneimigos! ¡Que no sepan constantemente! ¡Pero que como veis! ¡Al final acabarán siendo buenos amigos! ¡Y ahora, chicos! ¡Antes de acabar! ¡Quiero como siempre! ¡Enseñaros la nueva actualización del pequeño gatito! ¡El pequeño gatito abandonado, chicos! ¡Que ya tenía que ir al cole! ¡Ya era de un adolescente! Sonaba el despertador, chicos, como cada mañana ¡Y el gatito tenía que hacer sus cosas! ¡Lo primero que hacía siempre era medirse! ¡Quería saber si era más alto! ¡Pero parece que no había crecido lo suficiente! ¡Hasta que se midió bien! ¡Y entonces vio que era súper alto! ¡Ya se estaba haciendo adolescente, chicos! ¡Fijaos que grande estaba el gatito ya! ¡Guau! ¡Había crecido mucho! ¡Y entonces fue a almorzar, chicos! ¡Y a la base de los dientes! ¡Cogió su mochila y se fue! ¡Directo al colegio! ¡Hoy es día de juego, chicos! ¡Hoy no hay que estudiar! ¡Y así llegó al colegio el gatito! ¡Llegó en su monopatín! ¡Y estaban esperando sus amigos! ¡El gatito entró en el colegio y fue directamente al recreo, al patio de juegos! ¡Ahí estaban sus amigos, Ángela y Beca! ¡Juntos iban a saltar a la comba! ¡Puedes hacer el truco que gasta el gato! ¡Tenemos que hacer todas estas figuras con el gatito, chicos! ¡Para conseguir las galletitas! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que conseguir todas esas figuras, chicos! ¡Como veis, están tirando de la comba tanto! ¡Venga la coneja, como Ángela, su novia! ¡Bien! ¡Ahí está! ¡Hay que seguir así, chicos! ¡Seguimos saltando y saltando y saltando! ¡Han nacido todas las figuras! ¡Esa figura ha sido estupenda! ¡Muy bien, gatito! ¡Segu así! ¡Vemos que Tom maneja muy bien la cama elástica! ¡Es uno de sus juegos favoritos, chicos! ¡Ya casi tenemos todas las galletas! ¡Vamos a ir a comarlas ahora, chicos! ¡Me están esperando que se pare a comer! ¡Vamos, Tom! ¡Ahí están las galletas, chicos! ¡Ya tenemos aquí las galletas, fijaos! ¡Qué buenas están! ¡Me las he ganado! ¡He completado todos los saltos, chicos! ¡He completado todos los saltos, chicos! ¡Y me he ganado todas estas galletas! ¡Qué buenas están! ¡Están buenísimas estas galletas, chicos! ¡Y hasta aquí, chicos! ¡La historia también del pequeño gatito! ¡Nos vemos aquí en Cat Gameplays! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplays! ¡Suscríbete y déjame un like! ¡Suscríbete a Cat Gameplays! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Suscríbete!